Aquí también tengo, ¿verdad?, este oficio que es el que manda Naciones Unidas, Derechos Humanos, o sea, la parte de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, y en este oficio dirigido al Senado, indica que hay 14 rubros o puntos importantes en esta Ley de Seguridad Interior. Y los voy a leer porque es preciso conocernos. Ambigüedad de conceptos, violación al principio de necesidad, papel indebido de las Fuerzas Armadas, sometimiento de la autoridad civil al mando militar, ausencia de controles, ausencia de políticas de fortalecimiento de las instituciones, indebida regulación del uso de la fuerza, indebida protección y garantía de los derechos humanos, afectaciones a la protesta social, ausencia de transparencia, lesión a la autonomía, inconstitucionalidad e inconvencionalidad, ámbito de excepción del derecho procesal administrativo y ausencia de explicitud de los principios rectores. Entonces, nosotros de aquí, desde esta tribuna, les decimos a los ciudadanos, no tengan miedo, tenemos que seguir puntualizando y ejerciendo nuestro derecho a manifestarnos libremente sin que esto pueda afectar a nuestras libertades. Muchas gracias. Una declaratoria de este tipo se me hace una hipocresía formal el utilizar a las instituciones de los derechos humanos y a la Organización de las Naciones Unidas a conveniencia cuando a nosotros nos conviene y cuando no nos conviene, pues no. La declaratoria de ley de seguridad interior se da en un contexto de violencia en todo el país y pues obviamente se establecen condiciones claras de operatividad para los dos, las dos entidades que en todo el país están mejor calificadas, que es el ejército número uno en la Marina. En la Marina, le estamos dando facultades a las instituciones a las cuales el resto de la población tiene. Y se me hace, gracias señor, y se me hace muy congruente su declaratoria con un partido Morena, porque pues obviamente el que haya una mayor seguridad afectaría a las declaraciones hechas por su candidato de que haya y que todos tengamos y les demos una amnistía a todos los delincuentes del país. Gracias. Gracias diputado. Nada más para el indicado de la aprobación de esta ley de seguridad interior, y si la entienden, se me hace muy vil de su parte, porque la intención no es dar seguridad a los ciudadanos, sino tener un control sobre los ciudadanos en la manifestación libre de las ideas, es que intentan generar miedo entre los ciudadanos ante el advenimiento del proceso electoral más importante de los últimos años. O sea, no podemos disfrazar de que queremos hacer algo bueno con algo que es totalmente reprobable y que lo están señalando desde todas las perspectivas a nivel internacional, nacional.